Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimo gusto, aquí estoy nuevamente con ustedes. Soy Jorge Cáceres y hoy vamos a tocar un tema muy importante para mucha gente que la verdad me lo pregunta demasiado por el inbox del Facebook y del Instagram. Así que vengo a traerles algunos puntos que van a hacer que optimicemos nuestro trabajo de glúteos en el gimnasio. A veces entrenamos y entrenamos y entrenamos y no vemos resultados, a veces comemos muy bien y no vemos resultados tan bien. Así que esto nos va a sacar un poquito de la duda de lo que tenemos que hacer. Listo, así que vamos a ir punto por punto para un desarrollo perfecto de los glúteos, un glúteo redondo, un glúteo fuerte, un glúteo estético. Porque así los hombres digan que no tienen que hacer glúteos, sí señores, a las mujeres les gusta muchísimo el desarrollo de glúteos en un hombre. Las que me quieran corroborar esto, escríbanlo aquí en los comentarios de YouTube si a ustedes les gustan los glúteos en los hombres. Y pues en los hombres nada que hacer, nos encantan unos buenos glúteos. Así que las chicas y los chicos tenemos que trabajar muy bien esa parte. Listo, así que vamos con los puntos. Número uno. Bueno, como número uno tenemos que tener en cuenta que debemos dedicarle un día al trabajo de glúteos. Listo, es un día donde vamos a trabajar la musculatura de los glúteos. No vamos a trabajar la musculatura ni de los cuádriceps, ni de los isquiotibiales, ni de doctores, ni nada de eso. Simplemente trabajos específicos para los glúteos. Usted ya en su gimnasio le dirá a su entrenador, ustedes buscarán ejercicios específicos para glúteos y los van a hacer. Tratar de hacerlos con un poquito de peso para meter el sobrecarga de esa musculatura y que crezca. Listo, ustedes me preguntan, ejercicios los pueden hacer las elevaciones laterales, elevaciones atrás, con poleas, con peso, con tobilleras, como ustedes quieran. Listo, entonces dediquémosle un día específico a la musculatura de los glúteos sin tocar el resto de musculatura de la pierna. Punto número 2. Bueno, como punto número 2 tenemos que tener en cuenta también que cuando trabajamos las piernas, la mayoría de ejercicios hace que trabajemos los glúteos. Así que tanto los días de pierna como el día de glúteos, que anteriormente les dije que tenemos que dejar de un día glúteos, vamos a apretar muy bien esa musculatura de los glúteos en cada repetición. Listo, así el trabajo en directamente en otros ejercicios, tenemos que pensar en que tenemos que hacer esa contracción final en los ejercicios. Listo, tanto en la sentadilla como en el peso muerto, obviamente sin hacer tanta perestensión de espalda ni deformar la técnica de movimiento. Es simplemente contraer el músculo de glúteos lo más que se pueda en cada repetición. Si tienes en cuenta eso, créeme que el desarrollo de tu glúteo va a ser espectacular. Bueno, hablando de entrenamiento, sabemos que el día de glúteos tiene que ser uno, en otro tenemos que tocar el resto de la pierna, pero en punto número 3 vamos a hablar del entrenamiento de piernas. Debes entrenar tus piernas al menos una vez a la semana, lo ideal sería entrenarlas dos veces a la semana con muy buena intensidad tratando de separar los cuádriceps de los isquiotibiales. Listo, entonces, ¿qué es lo que quiere decir este punto? Que no solamente tenemos que concentrarnos en trabajar netamente en la musculatura del glúteo, sino trabajar un conjunto global en la musculatura de las piernas. La musculatura del glúteo, ¿listo? Sabiendo que como en el punto anterior hay que contraer los glúteos en cada repetición. Entonces, no nos quedemos solo haciendo glúteos, sino también mejoremos las piernas, dediquemosle unos días a las piernas para que el desarrollo tanto de piernas como de glúteos sea muchísimo mejor. Un puntico a tener en cuenta ahí es que lo más ideal no es dejar el entrenamiento de glúteos, el entrenamiento de piernas seguidos un día tras del otro. Entonces, lo que debemos hacer es entrenar un día de piernas, dejarle al menos un día de descanso y entrenar el día de glúteos, un día de descanso. O dos días de descanso y el día de piernas, ¿listo? No tratemos de hacer un entrenamiento después de otro. Tenemos que darle el respectivo descanso y nos va a ir muchísimo mejor. Número 4. Bueno, para este punto debemos saber que lo más importante para la construcción de músculo es la alimentación. La alimentación son esos ladrillos que se van poniendo uno encima del otro para lograr un mejor tamaño, una mejor dureza, una mejor firmeza, es eliminar la grasa y dejar un glúteo más que todo de musculatura y no tanto de grasa. Así que ten en cuenta que no puedes ir a entrenar con el estómago vacío, no puedes levantarte e irte a entrenar porque pues no vamos a tener el desarrollo que queremos, ¿listo? Debemos tratar de antes de ir al entrenamiento, comernos algo, ¿listo? Ya sea avena o algo de proteína. Comer después del entrenamiento también, podemos hacer un arrocito con un pollito o algo bien chévere, dependiendo de los requerimientos que tú tengas. Por eso no te puedo decir exactamente qué te vas a comer, pero esos son alimentos que son muy buena opción. No hagas ejercicio con el estómago vacío. Como punto número 5 te voy a recomendar un apartado aquí de nutrición, ya como lo vimos anteriormente, un batido de proteína, ¿listo? Sé que no es obligatorio, sé que si no tomas el batido de proteína no significa que no vas a crecer, pero yo te lo recomendaría para que la absorción de esa proteína sea muchísimo más rápida. Y cuando nos vamos a tomar el batido de proteína, justo después del entrenamiento. Que si no es justo después, no importa que sea de minutos después, 20 minutos después. Simplemente tómate tu batido de proteína, déjalo que digiere, por ahí una hora después nos vamos a comer la comida sólida que les estaba diciendo en el apartado anterior. Que sería un arroz con una pechuga de pollo, arroz con pescado, lo que ustedes quieran, ¿listo? Entonces es un tipsito ahí que nos sirve muy bien. Hacer la comida líquida que va a ser la proteína y luego meterle la comida sólida que ya va a ser la una hora después. Bueno y ya como último punto les voy a recomendar que piensen muchísimo en el descanso, ¿listo? Recuerden que no es machacar y machacar y machacar un músculo, es saberlo entrenar, entrenar inteligentemente, saberlo nutrir, saber descansar, saber qué ejercicios van a servir, qué ejercicios no según nuestro tipo de cuerpo, qué proteínas nos van a servir según nuestro tipo de cuerpo, qué alimentos nos va a ser mejor según nuestro tipo de cuerpo. Ustedes dirán, ¿cómo hago para hacer todo eso? Bueno muchachos, así como en todo, hay que invertir, ¿listo? Puedes invertir en un entrenador en tu gimnasio, puedes invertir en un entrenador online, puedes invertir en un nutricionista, en un entrenador aparte, simplemente es invertir. O también puedes optar por tú mismo, ir a los cursos de actualización, en fitness, en culturismo, en lo que sea. O simplemente pues con videos como los que yo puedo ofrecer en mi canal o en diferentes canales que van a ser de ayuda para cómo armarte una buena comida, cómo entrenar bien, cómo descansar bien. Y eso es el secreto para tener unos buenos glúteos, ¿listo? Ten en cuenta esto y verás que el desarrollo de los glúteos va a ser espectacular. Se los digo porque lo he probado en mi caso y dije, hombre, yo cuando era delgado no tenía nada. Y ahora los que me siguen saben pues cómo es el desarrollo de mis glúteos y eso, que no los entreno la suficiente intensidad que debería. Pero si usted lo va a sentar como yo les dije, va a ser espectacular. Bueno, ahora que usted me pregunta qué ejercicios podemos hacer, yo les recomendaría sentadillas, muy buenas días de piernas, junto con peso muerto, muy buenas días de piernas y los puentes de cadera, ¿listo? Ya esos son los ejercicios que podemos hacer los días de piernas, que nos va a tocar muchísimo el glúteo, las zancadas también son muy buenas. Y los días netos de glúteos ya podemos hacer elevaciones, ya les dije tanto con peso en los ovillos, con poleas o simplemente elevaciones sin peso. Ustedes ya sabrán cómo lo hacen allá. Entonces un saludo muy grande para todos ustedes, recuerden entrar a mi canal, dejarme comentarios aquí en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, donde ustedes quieran. Recuerden pasar por todas estas redes sociales y suscribirse, recuerden compartir el video, dejarme comentarios de lo que quiera que les hable. Y ahí vamos a mejorar poco a poco y aumentar esta comunidad a grande, ¿listo? Así que un beso para todos, espero que estén muy bien, lindo día y a carecer. Gracias.